Este 22 de abril, los países del mundo se reúnen en Nueva York para firmar el Acuerdo de París. Este es el segundo paso de tres pasos sumamente importantes para poner en funcionamiento el nuevo régimen climático mundial que va a asegurar o que va a velar por tener un clima seguro, bajas emisiones en todo el mundo y una vulnerabilidad atendida para todos aquellos que son más vulnerables al cambio climático y sus efectos adversos. El primer paso ocurrió en diciembre de 2015 cuando todos los países del mundo acordaron este marco legal que va a empezar a funcionar después de 2020. En diciembre de 2015 todos los países del mundo en una gran negociación pudieron conseguir este acuerdo de características sin precedentes. Ahora va a ocurrir el segundo paso, la formalidad de firmar ese acuerdo. Una vez que se firma ese acuerdo, que es lo que está ocurriendo ahora, es lo que está dándole continuidad todos estos días, es lo que va a concluir este 22 de abril, es cuando los países van a formalizar este acuerdo que se creó en diciembre. Nos queda el tercer paso, uno que no es menor, uno que tienen que llevar todos los países de vuelta a sus capitales, de vuelta a sus parlamentos, a sus congresos, en donde tienen que ratificar ese acuerdo. Una vez que ese acuerdo esté ratificado, sí estaremos en las condiciones en donde el acuerdo de París estará en su pleno funcionamiento y podremos tener más chances de poder empezar a bajar la temperatura mundial, de atender el cambio climático y todos sus efectos adversos que afectan a los más vulnerables. Va a permitir que podamos acceder a más energías renovables, a un consumo sustentable y a un futuro seguro para todos.